que una gamers como están espero que estén muy bien me gustaría mucho antes de empezar este vídeo que me dijeran en los comentarios qué videojuego les gustaría que apareciera el próximo viernes en player choice pero tienen que escribir por qué razón quieren que aparezca ya sea por la historia los personajes porque marcó una gran diferencia no lo sé allá ustedes pero me gustaría mucho que ustedes me dijeran qué videojuego quieren que aparezca la próxima semana entonces sin más preámbulos comencemos y disfruten mi vídeo el dolor por la familia siempre es grande permanente y fatigante es un dolor que siempre se escribe con lágrimas y se pronuncia con opresión en el pecho quema la piel y golpea la garganta pesa toneladas en los hombros y te lleva por el taciturno camino de los excesos es la oscuridad convertida en tiempo presente el dolor por la familia es algo que nadie debería sufrir pero quien lo sufre tiene la oportunidad de hacer amistad con la muerte y tomar unos tragos con ella quien lo sufre y lo supera regresa del infierno pero quien lo sufre y toma venganza se convierte en el infierno se convierte en Max Payne la primera vez que vimos a Max Payne sufrió la muerte de su esposa y su hija a manos de drogadictos en la segunda entrega vio de cara el amor de nuevo pero los universos separaron la vida de Mona y Max en esta tercera entrega Max luce más acabado resignado a morir pero no sin llevarse unas cuantas vidas arrastrando con él al infierno como él mismo dice decidí que quería morir sobrio no borracho así vería a quién me disparará Raúl Pazos amigo de Max le ofreció un trabajo sencillo tiempo después de los acontecimientos de la segunda entrega ser guardaespaldas de los brancos familia adinerada de brasil como persiguiendo la bala que le daría en la frente Max se da cuenta de que se ha involucrado con una peligrosa banda de mafiosos y asesinos del país de carnaval ahora le toca buscar a la muerte en el bienestar de extraños adinerados afortunadamente lo acompaña esa música familiar que apareció desde la muerte de su esposa e hija eso sí mucho más efusiva y penetrante recuerda que Max ahora está estable Max no ha olvidado sus habilidades ni para disparar ebrio ni para lanzarse por los aires esa extraña capacidad de ver todo lento sigue salvándole la vida aunque no esté muy ilusionado con ello analgésicos, tiroteos, traiciones, armas por todos lados, muertes y ríos de sangre sí, todo sigue igual para Max Payne ojalá llegue la vida, las balas y el valor para este pobre e infeliz ex detective Max Payne 3 un juego que te hará reflexionar sobre tu vida misma soy Johnny Retro, no olvides suscribirte a este canal comparte este video con tus amigos y sobre todo sigue jugando aconsecronización no olvides suscribirte a control de tu vida sí, es un彩 reci e